Fiesta de la Apóstol San Mateo Apóstol y Evangelista 21 de septiembre Del Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo del 9 al 13 En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Hoy no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy celebramos la fiesta de San Mateo, que fue apóstol y evangelista. Mateo, en nuestro texto que hemos escuchado, aquí en el Evangelio de Marcos llama a Levi, se identifica con el pecador llamado por Jesús. La vocación de Mateo es muy significativa. Jesús elige a un recaudador de impuestos, a un publicano al servicio de Roma, potencia ocupante. Y como todos los recaudadores de impuestos, con muy mala fama ante el pueblo, Jesús le da un voto de confianza, sin pedirle confesiones públicas de conversión. Mateo, que significa don de Dios en hebreo, le sigue inmediatamente, dejándolo todo, dice el Evangelio, sigue a Jesús. La vocación es una forma de sanación. El que es llamado, es perdonado. La llamada soberana de Jesús le hace pasar de la esclavitud del dinero a la libertad del seguimiento. Jesús ha sido comensal en la mesa del pobre y del pecador. Hizo de la comida compartida con todos, sin discriminación, uno de los símbolos más expresivos de la novedad del reinado de Dios que proclamaba. De ahí el escándalo generado por su práctica de convidar o dejarse invitar por recaudadores de impuestos y pecadores, personajes mal vistos por la élite de aquellos tiempos. El gesto mismo es ya un desafío a las barreras y sus valoraciones humanas. Ante Dios todos somos iguales, pecadores necesitados de su misericordia y de su pan de vida, como era de esperar su reputación ante la clase social y religiosamente correcta. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. De su tiempo, cayó por los suelos. Jesús tiene el valor repetirlo y acepta el apelativo de borracho y comilón, amigo del recaudador de impuestos y pecadores. Asimismo, utiliza las comidas como ocasión para invertir las relaciones piramidales de la sociedad, tanto por los invitados que se eligen, pobres y marginados, como por la valoración de los servidores. Y también utiliza la comida en común para cambiar los modos de juzgar y de actuar que marginaban a los pobres de la mesa de Dios y de los hombres. Atendiendo a la acogida que Jesús hace a los pobres, marginados y enfermos, se ha llegado a decir que a Jesús lo matan o lo mataron por el modo en que comía. También se ha afirmado que la esencia del cristianismo es comer juntos. Estamos pues celebrando esta fiesta de uno de sus discípulos, que también fue evangelista. La iglesia, discípula de Jesús, ha de apegarse a la voluntad de Dios y al ejemplo de Jesús. No se niega que hay personas maleadas y negativas, pero en vez de una actitud de rechazo y de condenatoria, la comunidad cristiana ha de ayudar a encontrar el buen camino al que anda mal. Como lo dijo Jesús, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Y entonces a actuar como Él, exhortando a los que obran mal al arrepentimiento, al cambio de vida y a seguir el camino del bien. Es por eso que Jesús proveyó a la iglesia del sacramento del perdón. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.